Música Y cuando llegué yo a la casa le dije a la señora de él, le dije oye segundo otoño Digo, pues no se fue de tercera, ¿cómo hija? Le dije, pues no es lo que están diciendo en el radio Que hubo una explosión en pasta de conchos Pues no, pues ya se había quedado mi hijo allá Ya no lo volvimos a ver ya Fue una espera larga de ver llorar a mi padre Ver llorar a mi abuela Ver llorar a mi abuelo Y todavía así más triste Haberlos enterrado y que ellos no hayan tenido justicia Estos 12 años nos ha tenido muchas tristezas todavía para estar en estos momentos Pues ya tener donde ir a dejarle sus flores a mis hermanos Ahora sí nos da gusto saber que ya va a haber rescate Espero que por fin obtengamos justicia Si no es por parte de nuestro gobierno Pues al menos de una instancia superior Al fin nos dan una esperanza Nos entregan esta boca De creo que ya fuimos escuchados O versus Si no es por parte de nuestro gobierno No, pues ya nos da gusto Gracias.